Estamos en el cementerio de la ciudad viendo algunas obras que se le encomendaron al arquitecto Caraguni que se están llevando a cabo y que esperamos y van a estar terminadas para este próximo domingo para presentarlas cuando vengan todos los amigos y vecinos de la ciudad a visitar a sus madres, ¿no es cierto? Que son fechas muy icónicas donde tenemos que tener todo en orden en el cementerio y que sea, dentro del recuerdo y el dolor, que sea agradable a la vista para quienes lleguen. Aquí en la parte de la Cruz Mayor necesitaba algunas reparaciones, algunas refacciones se están llevando a cabo y después se van a terminar los trabajos de pintura, cerámico y lo demás. Lo mismo se está haciendo en la parte del muro del frente y también en todo el predio se está verificando lo que tiene que ver con la limpieza, el desmalezamiento. Así que todas las áreas de servicio estamos recorriendo con el Secretario de Economía pero está trabajando en municipios saludables, es decir, Viviana Ponce, Leodoro Quiroz, el arquitecto Caraguni están todos en conjunto trabajando porque somos parte de un equipo y tenemos encomendado de parte del ingeniero PAP coordinar todas las acciones que lleven a que todos los espacios de la ciudad estén en condiciones. Y esto también involucra al vecino, el vecino tiene que respetar al otro, tenemos que respetarnos entre nosotros tenemos que ser cuidadosos donde, cuando arrojamos basura, esto mismo en el cementerio así que nosotros ya le encomendamos al encargado de que sea muy insistente en los trabajadores que prestan servicios aquí, nuestros particulares, los albañiles, para que no dejen suciedad donde no se debe a quienes hacen corte de ramas que no dejen donde no se debe porque esto habla bien o mal de nosotros como sociedad de esto queremos, que nuestra imagen de cada lugar público sea un reflejo de lo que somos como villangelenses Como decía Boris, estamos recorriendo lo que es hoy, lo que es el cementerio, trabajando articuladamente con las distintas áreas también vamos a visitar las otras obras que se están realizando, el tema del periodo Carlos Gardel que se está trabajando ya con la parte de mampostería para próximamente poder inaugurar el escenario o sea que estamos viendo de que todo lo recaudado se vuelque en beneficio de la comunidad y esta parte del cementerio que es la Cruz Mayor que es donde realmente la gente que viene a visitar a su ser querido sea lo más lindo, digamos, entre paréntesis y lo más agradable a la vista como para que vean que realmente la municipalidad lo mantiene y lo tiene que mantener porque es un deber nuestro así que se está trabajando con eso, se está haciendo la parte de fumigación, la parte de recorte de maleza y bueno, como te decía, en forma articulada con todas las áreas del municipio siempre lo recalcamos, hoy específicamente aquí en el cementerio, en víspera del Día de la Madre les pedimos por favor a todos los vecinos, a todas las personas que están trabajando, que están haciendo trabajo acá dentro del cementerio que tengan la precaución de mantenerlo limpio tal cual como está en este momento también fuera de lo que es el predio del cementerio, en los distintos barrios también le pedimos a la comunidad que nos ayude en cuanto a lo que es la recolección de residuos, las ramas hay días ya determinados para la recolección de residuos y que no las saquen antes porque sabemos que se desparrama y bueno, eso queda un aspecto muy feo en la comunidad entonces les pedimos que entre todos nosotros ponemos nuestra parte, el servicio a la comunidad y desde la comunidad también que nos ayuden a mantener limpia y linda nuestra Villa Ángel